Una vez en madrugada Eran un par de comadres Tienen prendido unas cuatro velas Y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo Con las pilares me había clavado Y las comadres seguían rezando Y una le preguntaba Y otra le contestaba Y una le preguntaba Y otra le contestaba Anima, salva, bendita Si fulanita Juntome que no tengo aliento Contra mujeres Está muy lejos Y alguna vez Arrepentida Venga a mis pies Que trabajando consiga plata Y que la traiga para la casa Y siga, siga Pero ella amiga Ruega por él Nada le digas Amén Zapañele, zapañele Bonito cofet Una vez en madrugada Venía de el barrio En una casa Escucha algo raro Y enseguida Y enseguida Con cuidado Me fue cercano Y por la rendita Sigue mirando Eran un par de comades Tenían prendido Unas cuatro velas Y un retrato Estaban velando Con la cabeza Pa' abajo Con un alfiler Le había clavado Y en las comas Le sigan rezando Y uno le preguntaba Y otro le contestaba Si Y uno le preguntaba Y otro le contestaba Si Anima, salva, bendita Si fulanita Juntome que no tengo aliento Contra mujeres Está muy lejos Y alguna vez Arrepentida Venga a mis pies Que trabajando Consiga plata Y que la traiga Para la casa Y siga, siga Pero hay amigas Ruega por él Nada le digas Amén Venga Vamos